Conocí a Adolfo, no sé, hace unos seis años más o menos. Tuve un problema con mi coche de esa época. Necesitaba un repuesto que no aparecía por ningún lado. Alguien, ya ni me acuerdo quién, me habló de un taller mecánico en Jallalía. ¿Si eres capaz de arreglar el coche? Sí, no voy a confiar para que venga hasta acá. Tranquilo, se lo voy a dejar como nuevo. ¿Te puedes dar la dirección de taller para pedir un taxi que venga por mí? Aquí abajo está. Y guarde el calendario que las tipas están buenísimas. No se preocupe, lo voy a arreglar como si fuera mío. Un día voy a tener uno como este. Uno. Uno mejor que este. Nunca, nunca me había enfrentado a una mirada más llenada de misión. Nunca había visto a alguien más sabido de trepar, de subir, de escapar del mundo que lo rodeaba. Ver, ver a Adolfo sentado en mi coche me convenció en un segundo que ese tipo, ese simple mecánico que tenía ahí al frente, estaba dispuesto a lo que fuera. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, efectivamente, me arregló mi coche. Me lo arregló muy bien, tengo que decirlo. Me mandó la factura y yo le pedí que fuera a la oficina para pagarle. Ese día, el día que Adolfo pisó en mi oficina por primera vez, ese día cambió su vida. Y la mía, claro. ¿Puedo ayudarle en algo? Fuera de aquí. Desaparezcan de mi vista si no quieren que llame a la policía. Escúcheme muy bien. No quiero volver a verlos en ninguno de los hoteles, ¿está claro? Fuera. Perdón por el espectáculo, pero... No, tranquilo, si quiere puedo volver en otro momento. No, 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 por favor, pasa. Primera oficina a la derecha. Pasa, pasa, pasa. Sigue, tranquilo. Uno les da la mano y se toman el brazo. No hay caso. Uno de estos días voy a dejar de tener complicaciones y los despido absolutamente todos. ¿Tú puedes creer que a estos que acabo de echar los encontraron robando? ¡Robando! Que agradezcan que no los mando a la cárcel. Si de mí dependiera, les daría una lección que no se les olvidaría el resto de sus vidas. Créemelo. Yo puedo dárseles. Claro. Yo he hecho cosas mucho peores en mi vida. Y la verdad, por un buen dinero soy capaz de hacer cualquier cosa. ¿Quiere que esos tipos se arrepientan de por vida de lo que le hicieron? Eso quiere. Yo me encargo. ¿Y sabes qué pasó? En lugar de pedirle a Adolfo que se fuera con sus bravuconadas a otra parte, yo... yo le tomé respeto. Me pareció tan... tan frontal, tan... tan honesto en sus intenciones. Que no pude hacer otra cosa que admirarlo. Me... me reconocí en él, si me entiendes. Los dos éramos de la misma especie. ¿Y se convirtió en tu... asistente? Digamos que se convirtió en mi sombra. Yo era el cerebro, en las manos. Yo pensaba, la ejecutaba. Lo mandé un par de veces a los hoteles, a... a que pusiera orden, a que solucionara problemas. Y cumplió. Siempre cumplió. Y muy bien. Gracias a lo que yo le pagaba, se pudo comprar un coche y... dejó de trabajar en ese taller mecánico. Además, pudo mandar a su hermano Leonardo a una clínica privada. O sea, que empezó a cumplir sus sueños el hombre. No solo eso. Yo... yo descubrí que a través de él podía cumplir los míos. Yo llevaba mucho tiempo tratando de... de idear una manera de realizar desvíos del dinero de las cuentas de Renato Conde a un par de cuentas que yo había abierto en el extranjero. tu famoso desfalco. ¿No me creías capaz? Hace mucho tiempo empecé a hacerlo. Y... y Adolfo se convirtió en... en la pieza clave para tener éxito en mi plan. ¿Cómo lo hiciste? Lo casé con Ignacio. ¿Y cuándo comenzó tu consumo de alcohol y drogas con Adolfo? A los pocos días que él llegó a vivir a casa. Después que se casó con Ignacia. Él era una persona... es... es una persona muy seductora. Toma las llamadas y es importante. No te preocupes. No. En este momento tú eres lo más importante. ¿Alguna vez le contaste a Ignacia o a alguien de tu familia sobre el abuso de drogas y alcohol? ¿Y con Adolfo? Yo nunca he amado a nadie como me, Adolfo. Yo sé que no tengo excusa, que fui muy débil. Harold era mi vida. Era mi obsesión, Pilar. Y tu cuñado. Y eso lo hacía aún más atractivo porque estaba prohibido. Pilar, ¿cómo hago para sacármelo de la cabeza? ¿Cómo hago para no volver a perder el juicio si uno de estos días se me aparece? ¿Y si Adolfo apareciera y te pidiera que te fueras con él? ¿Tú lo harías? Inmediatamente. Me voy con él sin pensarlo. Por eso te estoy pidiendo ayuda, porque siento que Adolfo está cerca, que está muy cerca y que en cualquier momento va a venir a buscarme. Yo no puedo creer que esté vivo. Es como un sueño y una pesadilla a la misma vez. ¿Y esto qué significa? Con atención. Sabemos que los nombres de Leonardo y Adolfo son falsos. También sabemos, gracias a que Carola y Teresa se metieron a los archivos de esa clínica donde Leonardo estuvo internado, que ahí lo registraron con el nombre de Iván. Por lo tanto, no sería extraño que su verdadero nombre fuera Iván Munita Jen. Bueno, simple y cuando, Rosa, sea hermana de ellos y que esos sean sus verdaderos apellidos, cosa que sinceramente dudo mucho. Bueno, como sea, yo voy a descubrir qué significan estos nombres falsos. Ignacia, por alguna razón, Iván y su hermano escogieron Leonardo y Adolfo como nombres y también, por alguna razón, eligieron esos apellidos. Estoy seguro que ahí hay alguna clave. ¿Estás viendo demasiadas películas? No, no, Ignacia. Ignacia, te estoy hablando en serio. Escúchame. ¿Tú conoces los anagramas? Mira, los anagramas son juegos de palabras que consisten en cambiar de posición las letras de las palabras para así ocultar mensajes secretos. A lo mejor Adolfo Acosta Razzuriz significa algo importante. Es cosa de reordenar las letras de las palabras para ver qué otras palabras aparecen ahí. Te voy a pedir un favor. No me vuelvas a hablar de Adolfo. Si de verdad me quieres, no lo hagas. ¿No te das cuenta que lo único que quieres es morirme después de haber descubierto la verdad? ¿No te das cuenta de eso? Pilar. Sabes las ganas que tiene de verte. Súbete al coche. Sí. Súbete al coche. Súbete al coche.